Cortemos con el debate y con la pavada. Argentina es muy superior y más grande que Uruguay. Los invito a todos a descargarse la mejor aplicación de todas. OneFootball tiene estadísticas, resultados, análisis en vivo de todos los partidos y de toda la liga del mundo. Acá en el link de la descripción les dejo OneFootball. ¡Dale! Uruguay, y con el mayor de los respetos, lo digo para los uruguayos, tienen una gigantesca historia en lo que es del 50 para abajo. Realmente han ganado todo. Tienen dos copas del mundo igualmente. Y tienen dos campeonatos mundialistas que si quieren los contamos, pero son dos copas del mundo. En la época del Maracanazo fue figura total con aquel Brasil de esa época, con Varela como figura. Pero si tenemos que hablar, ustedes hace 70 años que no llegan a una final del mundo, por ejemplo. Tienen dos finales, las dos ganadas. Argentina tiene seis y tiene tres campeonatos del mundo contra dos. Yo creo que igual éramos más grandes antes de esta Copa del Mundo de Qatar 2022. En cuanto a la filosofía y a la historia de la escuela del fútbol uruguayo y el argentino, nosotros estamos muy por encima. Tenemos muchos estilos muy diferentes para jugar al fútbol, con grandísimos técnicos. Y creo que también en eso somos superiores, sobre todo ahora, en esta etapa. Después, en cuanto a ídolos, Messi y Maradona están por encima de cualquiera. Son los más grandes de la historia. Solamente a ese nivel se les alcanza Pelé, que después podemos discutir quién es más grande, pero Uruguay no está ni de coño en ese tope. Pero Uruguay no les llega ni a los talones. Con el mayor de los respetos, y me encanta a mí, Enzo Francescoli, Chino Recova, Abreu, Diego Lugano, Cavani, Suárez, Varela también, como lo nombré antes. Pero ni de asomo, por escándalo, Messi y Maradona por encima, Di Stefano también, Kempes y compañía. Y después también las apariciones en los mundiales, que es lo que más alza todo esto. Uruguay tiene 14 apariciones contra 18 de la selección argentina, de 22 posibles. Y ha sido muy regular las últimas campañas de Uruguay. Por ejemplo, en 94 y 98 no participó, 2006 tampoco. Después también 78 y 82 no. Bueno, en el 34 y en el 38 no quisieron participar ustedes. Me parece perfecto eso. Ahora, miren todas las campañas irregulares en las cuales no pudo competir y no pudo llegar a una Copa del Mundo Uruguay. Entonces, ya ahí se corta el debate. Yo entiendo que se quieran poner las cuatro estrellitas acá, no hay ningún problema. Hagan lo que ustedes quieran. Pero no me vengan con la chapa y se quieran poner en el podio con Italia, con Alemania y con Brasil. Argentina es superior por amplia diferencia estos últimos años sobre todo. Y que siguió con ese envión que Uruguay no lo pudo seguir en estos últimos años. Inclusive le costó competir a nivel sudamericano. En cuanto a las Copas América no me voy a poner a discutir eso. Son gigantes acá a nivel continental. Uruguay, Argentina y Brasil creo que en ese orden. Pero son gigantes. Acá realmente no les pueden competir. Ese tercer o segundo puesto inclusive porque lo podemos competir es de ustedes sin duda. Pero a nivel mundial Argentina y después por este nivel Uruguay. Con el mayor de los respetos lo digo. No me quiero agrandar ni nada. Tengo la camiseta puesta de la Argentina pero creo en lo que digo. Argentina es más grande que Uruguay.